Bien dice el mexicano, entre más corriente, más... Cuando me preguntan cómo me llevo con mi abuela Te conozco cabrón, no se saldré, hijo de tu pinche madre ¡Échale, por favor! Es que ¿para qué lo quitas, güey? No lo estoy quitando, tú madre la jarra, mira Ya no te sirvo, sírvete tú Soy tu pendeja Mientras tanto el Inge llegando a la obra pensando que ya está listo el trabajo Mientras tanto el Spinning acá en el Norte Que salga todo, lo que yo quiero estudiar Que salga todo, lo que yo quiero estudiar Que salga todo, a una vaca, a un chirito, a unos cosillos Lo que te되는, en un bar y en un bar, una botea Se arranca la bajanza con la primera canción No, no, no. La Boda de la Serie 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 ¿Le va a llevar el cheque y lo manda con ese lonche? No, 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 no ¿Cómo le explicamos a los suizos que así son los músicos mexicanos? ¡Gracias! 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 ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! Cuando pides la de, eres mi Lady Gaga que usa los collares cuando baila sola, pues tú eres mi bello ángel. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Cuando no sabes qué está pasando, pero igual entras al desmadre. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Cuando le digo a mi compa que en otra vida fui bartender, y no me cree. La verga, la verga, hombre, ese mutinete, vaya a ver en el hocico que le dé la ficha, ¿no? ¿Eso lo vas a querer en la roca? ¡Ay, amad, qué linda! ¡A la verga! ¡Uf, coca-cola! ¡Joder, coño! ¡En la roca! ¿A la roca en roca? ¡En la pipe! ¡Estilo, estilo! ¡Está bueno! ¡Muy en los horas! ¡Eh, mira! ¡A lao, plebe! ¿Y vos te sacaste el power, güey? ¡Ahora era mío! Cuando me preguntan cómo voy a ser cuando me case. Lo que pasa cuando me prometen una caguama. Soy capaz de todo. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Viene! ¡Hasta con estilo! ¡A ver qué tal! ¡Vamos! ¡En ese obstáculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Último obstáculo! ¡Ya le cayó agua! ¡Y! ¡Vamos! ¡Viene el tiro! ¡Vamos, afición! ¡Nada! Sabiduría mexicana. Escuchamos hoy el santo evangelio por medio de la palabra del señor Ángel Karim hablando de Jeremías 14 en este momento para todos los escuchantes. Si el pito te falla, la lengua la desmádez. ¡Ah! 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 Me tienes contigo ya que me duela, me duela, me duela, me duela. No importa en qué parte del mundo estés, tu país siempre te acompaña. ¡Más fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡La Luz! ¡La Luz! ¡La Luz! ¡La Luz! ¡Reiniciala! ¡No te mandes, por favor! ¡Ya nada más me perdió y nos vamos! ¡Qué regalo tan chulisísimo! Aquí les traemos algo para que se le quite la sed. Oigan, me encantan, esto sin gases. ¿Sin gas? No, si está en gas. Sin gastar yo. Yo mero cuando quiero contar un chiste. Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Cuando me dicen en último momento que no llegó el vocalista, que si me puedo rifar. ¡Bah! Sobre una piedra es un edificio. Ese viejo tiene un carrito que va en el que parte el sol de conmigo. Para de largo, se regresa. Si me encuentras parada, la puerta me lata, pero voy y me toca el pito. Para de largo, se regresa. Mexicano que se respeta, aprovecha las promos. En la compra de una coca, me dieron una caguama. Ah, yo te mandé por una coca. ¿Pero me la regalaron? Sí, en serio. Sí, me dijeron, se lleva la coca por 15 pesos más, se lleva una miles. Dije, bueno, barato. Ah. Barato. Dije, bueno, no me gusta, pero voy a intentar tomármelo. Ay, qué conveniente. Sí, pero bueno, ya este, pero no te vas a enojar, ¿verdad? No, pues ya que te mandé nada más por una coca. Es promoción. Ah. No, no me mandaste por la coca nada más. También me mandaste por tus camarones. Ah, también, sí. Cuando me pregunto a dónde se van mis impuestos. Anda la patrulla ya en chingas. ¡Acá está el poli! ¡Acá está el poli! Ese morro, qué tres pesos, hombre. ¡Acá está el que andan buscando! De volada, de volada, están asaltando el kiosco. Si los ven en la calle ustedes, me las van a pagar. No, piensen lo que estoy diciendo. Poli, haga su trabajo. Haga su trabajo, haga su trabajo. Ahí están asaltando. Ahora, yo puedo tomarme un tiempo libre para acabar maquinito. Desde la mañana tiene sentado ahí. ¿Qué le importa? ¿Ya está vigilando o qué? No, pero yo nada más estaba ahí quemando ahí. Policía, huevón, policía, huevón. ¡Pancho, hombre! Policía, huevón. Va ganando, va ganando. Le tocó a los patitos, güey. ¿Qué le va a tocar a los patitos? Ya perdió toda la quincena ahí. Ahí va otra. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué tren fue? Hasta la Guardia Nacional pasó ahí. Lo andan buscando. Lo andan buscando. Póngase la fila. Póngase la fila. Tú me desenrollo. ¿Qué tren fue? No. Es un servidor público. Yo creo, yo creo. ¿Y qué, así qué? Lo pongas a chambear. Bueno, para nada. ¿Te das tu dinero para echarle o qué? Policía, huevón, policía, huevón. Mira, aquí quedes. Ocupan gente que pueda correr de todas maneras. No puede correr. No, no puede correr. ¿Qué le importa? También gordo. A ver, correteanos. A ver si es cierto. ¡Corre, corre! ¡No corre! Mira, 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 mira. A ver si nada. Nosotros complaciendo. Nosotros complaciendo. En Reno, Santa, Bolivia, los hombres son decididos. Por eso nos recordamos cantándoles los corridos. Haciendo la tierra. Hay que ser los vínculos. Por eso nos recordamos cantando el cacheteco. Al пол, el cabello. El cabello. Acabamos de giorno, el cabello. Deidad, lo peor. Deidad, lo peor. Yo cuando me dicen comida gratis Ni la pienso, literal Mi comandante ¿Cómo te caería en unas costillitas de camarón ahorita? Uuuuh, la vergacha ¿De puta madre? De puta madre Oye, ¿pero ya la has probado? Ya Ah, pues vamos ahorita Vamos a la delga Ya, vamos pues ¿El patrón lo va a invitar? Pues ya te lo sabes, ¿no? Simón Vierpe Ahí pues No estoy soportando Siento que tú eres mi evento católico Como dicen los muchachos Mientras tanto, la taquería de mi barrio No mames, según se parten en cuatro culeros No mames, pero si sigue caro el limón ¿Cómo tienes que te den limón? Que te den uno completo, hijo de la verdad No mames, pinche viejo macizo Por eso ni vendes, güey Ve todo lo que tienes Por eso ni vendes No vengo tacos Pero que estás vendo limón El fin de semana El fin de semana El fin de semana No mames, pinche viejo macizo